Con la ceremonia protocolaria de enchalecamiento para la nueva gente, cambio de chalecos para los viejos y empezar a rodar señores, o sea con chaleco nuevo. La que te vas a tomar es una vispa, no te vas a mover muy brusco. En tu dedo, ya. Ok, empezamos con nuestro... Los que ya conocen a vampiros de antaño, ya conocen la historia de vampiros, Roberto fue el primer presidente de vampiros, porque hubo uno una semana antes, y él va a hacer entrega de los chalecos, él va a iniciar. Le cedemos la palabra a Roberto. Mesa directiva empieza. Bueno, no te tardes como siempre, güey. Sí, más tarde como siempre. Primero, el punto, uno de los puntos más importantes que quiero mencionarles es que el chaleco no es un accesorio, el chaleco es una piel. El chaleco se utiliza con orgullo, se ocupa con honor, se le tiene respeto. Respeto por grados, se respeta a quienes han rodado, se respeta a los que han caído, y esto se porta con muchísimo orgullo. Si ustedes no están seguros de recibir y adoptar los colores que van a tomar, de una vez, digan no. Porque esto es un compromiso que tienen que tomar. Se vale chapuliniar si no les gusta, sí se vale. Pero no está muy bien visto en el motociclismo, ¿sale? Entonces, la historia rápida para los que nos van a ver de aquel lado. Vampiros es un MC que nace como amigos en Bautitlán, Iscali, juntándonos simplemente por el gusto de rodar. No conocemos las reglas de la vieja escuela, no conocemos los reglamentos, los hicimos nosotros. Las reglas las hicimos nosotros, los reglamentos los hicimos nosotros. Y curiosamente, todo esto, fusionado con lo que aprendimos en 17 años, ha sido como se mueve la mayoría de los motoclubs, por lo menos en México. Para mí es un gustazo ser uno de los fundadores, ser el primer presidente electo completamente. Ahora sí que me tocó ser el primero. Y me toca ser el primero también en dar los chalecos oficiales de la nueva generación a la mesa directa. Entonces, vampiro, te otorgo tu chaleco, tus colores. Fíjate, tus viejos colores, por favor. Y hazme el favor de dar el nuevo chaleco, señores. El segundo chaleco que voy a entregar es para alguien que en su momento, él sí ya fue presidente de Vampiros, ya tuvo ese cargo. Lo llevó con mucho gusto, lo llevó bien. Y para mí es importante reconocer a mi carnal y tenerlo todavía con vida, mi carnal Darío. ¡Beso! ¡Beso! Gracias, gracias. ¿Qué tal? ¡Bajo! Ahora sí, entre los fundadores, cedo la palabra a los fundadores para que sigan con el protocolo. Bueno, carnalitos, felicidades y bienvenidos. Sale pues, gracias, gracias a todos por estar aquí. Bienvenidos a todos. Vamos a pasárnoslas muy a gusto. Este es un evento muy importante para nosotros. Espero que para todos ustedes sean. Somos familia, amigos que siempre nos han acompañado. Y pues vamos a darle, ¿no? El siguiente en la lista es... Chawet. El Baby Chawet. Juan Manuel Chawet, presidente actual de Vampiros. Se otorga a mesa directiva. ¡Bravo! 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 Como bien decía Roberto, este no es un accesorio. Este es un chaleco que se debe portar con orgullo. Es un chaleco que tenemos que traer siempre. Nos ayuda en todo momento a distinciones, con tránsito, con todo, porque Vampiros es conocido en varias partes. Entonces hay que portarlo con orgullo. No hay que tirarlo, no hay que quemarlo y hay que echarle para adelante. No hay que olvidarlo. No lo estén dejando en las pedas arriba de sus motos. Que lo porten con orgullo, que lo lleven todos con orgullo. Aquí a nadie se obliga, todo el que está aquí es por gusto, porque lo quiere, porque lo lleva y lo siente la sangre. ¡Es correcto! ¡Bravo! El siguiente chaleco es para el vicepresidente de Vampiros, Camus. Actual vicepresidente de Vampiros. Ya todos conocemos las causas, por lo cual ya no vino a la entrega de su chaleco. Este es el chaleco para el Jan que le vamos a hacer llegar en su momento. Es el tesorero actual de Motoclub Vampiros. Que llegue hasta donde está el siguiente miembro. Secretario, el Prosti, a Miguelón. ¡Otro vampiro viene! ¡Otro vampiro ahí va, Anteño! Saludos, acaba de conectar Pato Bernardo. ¡Bravo! Bueno señores, seguimos con... Ahora pedimos que en esa directiva se una acá al frente porque va a ser entrega los chalecos de los elementos de vampiros. Yo soy de Elemento, no miembro. Vamos a empezar con la entrega de chalecos, señores. ¿Para qué hacer unas palabras antes? Llevan atención. ¡Ve la cámara, güey! Este chaleco significa mucho para los que hemos estado rodando durante mucho tiempo. Representa una hermandad. Yo lo veo como una hermandad entre todos los que estamos aquí. Somos familia. Y entre familia pues nos ayudamos, ¿no? De hecho, ahorita, este, hace poco se le ayudó a un hermano también que fue fundador. Entonces es súper importante de portar un chaleco de ayudar a los hermanos que también no están en nuestro motoclub, pero fueron miembros del equipo. Entonces, este chaleco representa muchas cosas. ¿Por qué? Porque nos puede ayudar, no sabes, un día en la calle vas con tu chaleco en la moto y alguien te puede auxiliar para que te dé ese apoyo, ¿no? Por el hecho de ser de un motoclub. Entonces eso es lo que representa también un chaleco, ¿no? Ahora sí, señor presidente. De hecho, empezamos la entrega de chalecos, este, Luis. Para empezar la entrega empezamos ahora sí en orden, por agresivos de como estuvieron llegando aquí. Por la antigüedad. Por la antigüedad. Primero para Pepe Maqueda. Gracias, señor presidente. Si quieres decir unas palabras, te volteas a la cámara. Ciertamente, ciertamente llegué yo hace 14 años, 14, casi 15 años aquí en este motoclub. En algún tiempo me aparté porque no tenía máquina, que no es pretexto porque siempre se desplazó. Lo vemos en vehículo, lo vemos en pie, pero este, la, la cuestión de que eso es una piel, sí es cierto. Es un tatuaje que se lleva y se, y se porta con orgullo, ¿sí? Yo tengo bien, bien cimentado el, el término de lo que es hermandad y lo que, y la lealtad que deriva de ello, ¿sí? Este, nos vemos con cuidado siempre, hermanos, de verdad. Y gracias, gracias por eso. A mí me toca entregarle el chaleco al pichón, a mi chiquito. ¡Marванos! ¡Estaba emocionando! ¡Bien! ¡Si cerró! ¡Si cerró! Bueno pues, yo no soy muy bueno para hablar, no soy muy bueno para hablar, pero en este club llevo ya, este año prácticamente, es la primera vez que rudo con un motoclub y es un orgullo tener este chaleco y contar con toda esta hermandad, porque no son amigos, son hermanos. Salga el siguiente, es para Rojas, un elemento que ha distinguido, ha despuntado, y ha tirado bicicletas, claro. ¡Bravo! Aquí hay seis bicicletas, pero creo que están apartadas, entonces no corren riesgo. Bueno pues, no me queda más que agradecer que me hayan adoptado en su familia, y para mí es un honor pertenecer a Vampiros. Gracias. ¡No te vayas! Piden la palabra al pichón. Como todos aquí tenemos apodos, tenemos formas de comunicarnos, yo le quiero dar entrega a Rojas, de su camisa oficial. ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Tira el pichón! ¡Bravo! Gracias, yo siento todavía mucho orgullo de ya estar cada vez más en este grupo. Ahora sí ya tengo el chaleco, he tenido un gran apoyo por parte de toda la hermandad, no se diga del compañero vampiro, desde el principio es el que va a dar un piso. ¡Al labio vampiro! ¡Cóchame! Oye, quiero un hijo tuyo. ¡Al labio vampiro! No, ya no vino. A ver, es nada más una mención. ¿Ten dos chalecos que no están presentes? Todos, todos los que faltan. Los que faltaron, por ahí faltan. Agárrate uno y agárrate uno, Camus. Ah, pero espérame, antes de continuar con los chalecos que están ausentes, el Bondas pide la palabra. El Bondas pide la palabra. Ah, de igual manera, bueno, tenemos el chaleco de mi esposa, Maica, también le hacemos entrega de su chaleco. ¡Bien! ¡Bienvenida! 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 Llegamos de acá. A ver, el motor se caliente. Voy a tener que rear a la nueva generación. ¡Bienvenida! Va a ser para todos... Una mención para los que no vinieron y también su chaleco, está pendiente de entregar a Fernando, Elliot, Allen y Jimmy, y por ahí está el chupón, ya somos un chingo, y faltan por hacer chalecos, somos 22 señores, ahorita viene el francés con su esposa que se va a integrar. Bueno y pido palabra ya como último, como mi última intervención, ya no está grabando entonces puedo pedir palabra, es un orgullo para mí como uno de los fundadores, como primer presidente de Vampiros, antes de que existiera todo este, todo esto de los chalecos, todo esto de los parches, porque hay muchos que se dicen motoclub viejos. Yo no recuerdo un motoclub más viejo que nosotros por acá, 17 años. 19 rodando, 17 como Vampiros fundados. Creo que ya se puede hablar de una institución. Entonces ya estamos hablando de una escuela, una escuela que junta hermandad, quiero dar las gracias a Lomo. De hecho ahorita vamos a pasar a Lomo para que... Quiero dar las gracias a Lomo, se hacen hermandades, eso es lo que hace el motociclismo, el motociclismo es hermandad, no hace guerra. El motociclismo real se lleva todo el camino, sobre la marcha, se lleva no solamente en la rueda, se lleva en las familias, se lleva en el compañerismo, se lleva en la sangre. Señores, les vuelvo a repetir, estos chalecos que se les acaban de entregar, son sus pieles. Pórtenlo todo el tiempo. Pórtenlo en el carro, pórtenlo en el camión, pórtenlo donde vayan. ¿Por qué? Porque en un momento dado con eso se da la identidad de dónde están y quiénes son. Esa es la regla oficial de portar un chaleco ya con escudos. Y para los que no saben qué es el escudo, nuestro escudo representa las 13 sangres. Representa nuestra inmortalidad, más que de una vida como hermandad. Aquellos que no estén dispuestos, ya saben, se lo pueden cortar, lo pueden dejar. Cuando quieran chapulinear, pues nada más avisen. Nuestra villa, las 13 tribus del vampirismo. Y sobre todo, tenganle mucho respeto a los grados. La última junta, la penúltima junta que tuvimos, preguntaron que, bueno, cuando se empezó a juntar esto, preguntaron que por qué yo no regresaba como presidente de vampiros. Y es algo muy simple, es por el mismo motivo por el que me retiré. Yo soy vampiro, soy original, y el ser original quiere decir que soy fundador. Y además de ser fundador, soy de los primeros. Y si me retiro, y si me mantengo en el retiro, es para que el presidente en funciones lleve su cargo y lo desempeñe de manera habitual. Entonces, respeten a su mesa directiva, respeten a sus fundadores y respétense como hermanos que ya son. Y hermanas, la última vez hubo una situación que a mí no me gustó, y se las voy a mencionar ahorita, y es aprovechando que ya estamos reconociendo, entre los pocos motoclub reconocemos mujeres pilotos. ¿Sale? No todos los motoclubes lo reconocen. Aquí se reconoce una mujer piloto y una mujer copiloto. Y en ese sentido, se prohíben los chismes, tanto en mujeres como en hombres. Si se tienen que decir algo, se dice de frente, no espalda. Aquí no hay mochila. Aquí no existe la parte de novato. Aquí no existe la parte de prospecto. Aquí existe hermandad y motociclismo. No sabes rodar, no te preocupes. Tienes hermanos que te van a enseñar a rodar. Tenemos gente que no está ya en vampiro, pero tenemos chavitos que empezaron a rodar con nosotros desde los ocho años y ahorita ya son pilotos. Y lo aprendieron con nosotros. Tenemos gente que hace stun. Tenemos capítulos por todos lados y gente en toda la república. Entonces, pórtenlo con orgullo, pórtenlo con dignidad. Y vamos a ver cómo les queda en 17 años más. ¿Ya, bonda? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Hale alguien más? ¿Estás grabando? Ya, ya lo estoy grabando. Quisiera aclarar un punto de una pregunta, una cuestión nada más. Se habló en algunos reuniones sobre defender los colores. Hicieron comentarios sobre algunos que cortaban todo día. Un cerro. Algunos se dicen que ya como dijo, pero otros ya no. Ahorita nada más los que faltan de vampiros están reconocidos. Es Pacheco, que va a traer chaleco de nómada, igual que el campeón. El chaleco de vampiros es el chico. No pueden venir porque trabajamos en los eventos, pero en algún momento nos han acompañado. Aunque sea nada más a punto de salir, de ahí cuando salimos ya se queda. Entonces, son ellos dos los que pueden portar chaleco. Este es Nacho, es el campeón. Esos, digamos, son ellos dos, los únicos. Pues ya en ese momento hablaremos del otro vampiro. Quiero hacer mención del lomo, si quieren pasar aquí para que salgan en la película, por favor. Nuestros padrinos de la entrega de chalecos. Pásenle, pásenle. Que lo que Bumori está grabando porque... Muchas gracias, Bumori. Muchas gracias, Bumori. Muchas gracias, Bumori. El teléfono de Bumori. ¿Se alientan? ¡Richard! ¿Estás, hombre? Bien, amigo. Gracias, camarada. Viene un lomo de aquí cerquita de Zacatecas, Sebas. Gente hermosa de Zacatecas. Otra persona que nos acabamos de encontrar y que viene y también fue vampiro de antaño, Richard. No huyas, no huyas. Sentí. Les dices que les mando saludos, Mistery. Pásale acá, Richard. Pásale, Luis. Por lo que no conocen, es Ricardo, también es vampiro. Fue vampiro. Qué bueno que nos encontramos ahorita. Pásale, Luis. Señores, entrego oficial. Felicidades a todos. Y a convivir. Que lo portan todos con orgullo. Que lo portan todos con orgullo. Que lo portan todos con orgullo a todos. ¿Finaliza? Santiago. ¡Acurar!